Hola chavos, ¿qué tal? Soy Santiago Bautista, de nuevo aquí con otro tutorial de ilustrador. Ahora vamos a irnos un poquito más allá y no vamos a hablar tanto de cómo hacer las cosas, sino de cómo interpretar un pedido de un cliente. Hay veces que hay cosas muy muy sencillas que nos pide el cliente y vamos a tratar de hacer esto de la manera más sencilla que se pueda sin irnos por otro lado y que al cliente no le guste. Muy bien, en esta ocasión el cliente nos ha pedido esto, quiere exactamente lo mismo, pero lo quiere con mejor resolución. Esto quiere decir que quiere que lo pasemos a vectores para que no se pixele. Quiere que le pongamos un poquito más de detalle si es posible y lo quiere en 200 pixeles por 280. Ok, aquí un alumno mío hizo esto, con este trabajo. ¿Qué tiene mal? ¿Qué tiene bien? Bueno, el cliente quiere estas dos, ¿no? Quiere los escudos separados y quiere los escudos juntos. Primero, ¿qué tiene bien? Vemos que aquí tiene el espacio de 200 pixeles por 280. Genial. Ahora, muchas veces cuando el cliente nos pide algo con tamaño exacto, está esperando que la imagen mida en el mayor de sus lados el tamaño que está pidiendo. Eso quiere decir que si nosotros le entregamos así de chiquito, en realidad le estamos entregando una imagen, porque esto va a ser un PNG, que probablemente lo quiere para un videojuego o para algo que necesite un tamaño específico. No podemos cambiar el tamaño. Nosotros le estamos entregando un escudo de aproximadamente 320. 120, perdón, de menos, de 100, por 125 pixeles, que no es en lo absoluto el tamaño que pido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, quiere ese tamaño, entonces lo tenemos que hacer lo más grande que se pueda. Error número 2, todas estas son cosas que el cliente no le va a gustar, o aún si le gusta, no es tan bien como nosotros diseñadores. Tenemos que hacer las cosas de una mejor manera, tenemos que saber interpretar al cliente, sobre todo, que también es difícil. Aquí ponemos nuestra línea, podemos ver que no es simétrico. Aquí hay un espacio mayor, aquí hay un espacio menor. Entonces, eso tampoco funciona. Si estamos hablando de algo tan sencillo como esto, bueno, tiene que ser simétrico. Si fuera algo irregular, se entiende que no es simétrico. Por otro lado, pueden ver cómo el contorno, aquí es todo como de un gris oscuro. Aquí este como colmillo es el único que se ve diferente. Yo asumo que eso fue un error del diseñador pasado, porque no concuerda con el estilo general. Y nosotros aquí tenemos línea negra. Entonces, no podemos ponerle línea negra si el cliente nos entrega esto. ¿Por qué? Porque muy probablemente todo su videojuego, o todo aquello en lo que está usando estas medallas, tiene un contorno color gris oscuro. Entonces, todo esto hace que el cliente se vaya insatisfecho, o te pida más cambios si tú pierdes más tiempo. Hay que saber interpretar toda esta información. Entonces, por otro lado, él quiere las medallas separadas y las medallas juntas. De nuevo aquí, las medallas tienen que abarcar todo el espacio. Si no, no tiene chiste que nos esté pidiendo una medida exacta. Ok. Esto, como pueden ver, a primera vista se ve bien, pero realmente no cumple los requisitos. Por otro lado, podemos ver cómo incluso la inclinación de esta gotita es diferente. Incluso la inclinación de este colmillo es diferente. Y bueno, son detalles que podrán parecer mínimos, pero es nuestro deber como diseñadores hacerlo de la mejor manera posible, aun si el cliente no se da cuenta. Entonces, vamos a volver a hacer esto. La verdad es que es muy fácil. Simplemente tienen que tomar en cuenta todo lo que les he dicho. Vamos a hacerlo aquí. Lo primero que voy a hacer yo es... Vamos a quitar esta guía. Regla número uno de los objetos simétricos, poner una línea de simetría. Yo usualmente lo hago para hacerlo más rápido. Agarro la imagen que me mandaron, la pongo la grande y la mitad. Y después lo mismo de aquí para abajo. Y mitad. Ya tenemos nuestras guías. Ahora, vamos a hacer esta medalla. Vamos a agrandarla lo más que podamos. Me parece que queda perfecto. Voy a duplicar esto para poder tomar los colores. Ya está. Lo voy a enviar a mi capa uno. Lo voy a bajar la opacidad. Ahí está. Y ahora sí, vamos a modificar. Esto es la mar de sencillo. Simplemente con la herramienta rectángulo, voy a hacer un rectángulo. Voy a procurar que esté justo en el centro. Con la herramienta pluma le voy a poner un nodo extra aquí. Y ese nodo lo voy a jalar para acá abajo. Eso es todo. Ahora, ¿cómo hacer que esto sea simétrico? Que se vea bonito? Simplemente voy a agrandar aquí. Pueden ver, es un pequeño detalle. Está un poquito redondeado las esquinas. Entonces las vamos a redondar un poquito. Casi nada. Parece que es mucho. Ahí está, nada más. Ahora, tengo que hacer un marco. Entonces le voy a dar objeto. Expandir. Ahí está. ¿Qué hice? Transformé la línea. Pueden ver que quiero una línea. Lo voy a dar adelante. Y ahora se transformó en una forma. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo ponerla de color amarillo. Y expandirle el grosor. Eso quiere decir. Ahora podemos ver que me pasé de redondo. Voy a darle control Z hasta volver aquí a mi línea. Y vamos a hacerlo justo ahí. Casi nada. De nuevo, objeto, expandir. Ok. Y listo. Ahora vamos a ponerlo amarillo. Vamos a seleccionar lo de que es el tono. Ahí está. Ya está en ese tono. Ahora necesito que tenga un contorno. Más o menos así de grueso. ¿Qué tiene ahí? Que hay un punto de más. Vamos a borrarlo. Ok. Y ahora quiero que el contorno sea este gris. Lo voy a dar con el gotero. Lo voy a seleccionar. Voy a copiar el código de aquí. Control X o Control C. Cualquiera sirve. Selecciono mi objeto. Le doy doble clic aquí. Y le doy pegar. Ahí está. Y empieza a aparecerse. Ahora, para hacerlo relleno. Simplemente vamos a ponerlo aquí. Esto no importa que sea perfecto. Porque va a quedar detrás. Por ahí atrás. Y con el gotero vamos a agarrar el color. Ahí está. Muy bien. Ahora. Vamos a. Voy a cortar eso. Para hacer la gotita. Ahí está. Así. Voy a pegar en el mismo lugar. Lo voy a enviar para atrás. Lo voy a bloquear. Voy a traer la gotita al frente. Y la gotita es amarilla. Con ese contorno grisecito. Puedo ver que. Esto está también un poco redondeado. Entonces vamos a redondearlo. Un poquito nada más. Ahí está. Ya lo tenemos tal cual. Ahora el cliente nos pidió que. Le pusiéramos. Un poquito. Más de detalle. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar la forma del fondo. Lo voy a pegar en el mismo lugar. Y simplemente. Voy a hacerlo en la sombra. Nada complicado. Ustedes pueden hacer el boceto antes. Yo ya tengo bastante maña con esto. Y bueno. Vamos a ponerle cualquier color. Nada más para poderlo seleccionar. Ahí está. La sombra. La voy a poner de este mismo gris. Entonces. Vamos a quitarle eso. Vamos a ponerlo así. Y vamos a bajarle la opacidad. Ahí está. Ya aumentó un poquito más. Ahora. Vamos a hacerle una sombra. ¿Qué es lo que hice? Simplemente. Copié esta forma. La pegué en el mismo lugar. Y bloqueé el resto de los elementos. Para poder. Modificar esto. Sin tomar otra forma. Ahí está. Y ahora incluso. Puedo ponerle un brillito. Tal cual como está aquí. Es un muy buen detalle. De mi alumno. Simplemente. Lo que falló. Fue. Entender un poquito más. La orden. Vamos a ponerlo en blanco. Y vamos a bajarle un poquito. La opacidad. Ahí está. Entonces. Ya lo tenemos. No va a ser exactamente igual. Nunca es exactamente igual. Me parece que este es un poco más grueso. Pero. Es lo más. Este. Acercado que. Que pudimos lograr. Y mejorar. Todo esto. Teniendo en cuenta. Las especificaciones del cliente. Esto lo podemos hacer incluso. Un poquito más grande. Ahí está. Perfecto. Pero antes. Aquí hubo un error. Hay algo que podemos hacer todavía más sencillo. Una vez terminado eso. Lo que voy a hacer es. Vamos a sacar esto de aquí. Asumiendo que. Todos estos son del mismo tamaño. Aquí únicamente voy a. Trazar esto. Ya sabemos que. Hay que redondear las esquinas. Un poquito. Ahí está. Y bueno. Esto de aquí. Vamos a hacerlo con una línea guía. Para que sea simétrico. Ahí está. Shift comando J para unir. Y lo mismo. Voy a. Ponerle esto. Un poquito redondeado. Ahí está. Muy bien. Ya que los tenemos. Lo único que vamos a hacer aquí es. Agarrar nuestro escudo. Y bueno. Antes. Ya saben. Tienen que. Poner la línea en el centro. En este lado también. Línea en el centro. Ahí está. Bien. Ahora sí. Duplicamos. O podemos decirlo incluso más fácil. ¿Por qué hice esto aquí en este lugar? Porque sé que estos emblemas son del mismo tamaño. Es decir, la gota, el colmillo y el rombo. Ahora bien. Puedo agarrar todo esto. Y hacerlo un poquito más grande. Tal y como habíamos hecho hace rato. Todo esto es para hacerlo un poquito más eficiente. Ahí está. Muy bien. Ahora. Ya tengo mis emblemas aquí. Vamos a. Quitar esa capa. Le voy a dar. Shift. O. Que es para activar este. Este teclado aquí. Herramienta mesa de trabajo. Que me permite. Me permite duplicar el espacio de trabajo. Simplemente le voy a dar alt. Y va a cambiar eso. Y con shift. Lo voy a mover exactamente al mismo lugar. Ahí está. Aquí tenemos un elemento oculto. A ver. Aquí está. Vamos a eliminar esto. Ya no nos sirve de nada. Ya tenemos los tres objetos. Únicamente vamos a. Poner esto en su lugar. Vamos a bloquear el escudo. Vamos a borrar esto. Y vamos a mover estas figuras. Vamos más o menos a ponerlo a la misma altura. Digo. Esto ya es un poquito más de ojo. Porque. Sabemos que son diferentes. Esto. No está en el centro. Ahora sí. Ya sé qué pasó ahí. Estas líneas. Están chuecas. Vamos a quitarlas. Ok. Ok, ahora sí, vamos a cerciar que todo esto está en el centro. Está en el centro. Y tiene un error aquí. Vamos a bloquear las guías. Aquí está el error. Vamos a eliminarlo. Y lo copié en todo, desgraciadamente. Debe fijarme en eso primero. Vamos, ya está. Muy bien. Ahora vamos a cerciorarnos de que este está justo en el centro. Sí. Este de acá. Este no lo está. Ya está. Y este sí lo está. Muy bien, ahora ya podemos posicionar nuestras figuras de cada escudo. Ahí está. Pueden ver incluso la diferencia de este que se entregó con estos. El tamaño de la forma que está el centro es muchísimo más grande que como está aquí. Y bueno, ahora les voy a dar I aquí. Nada más para que tengan el mismo grosor de línea. Voy a cambiarle el color a esto. Este es verde. Y este de acá es azul. Este de acá vemos que tiene grosor 9. Vamos a tomarlo. Y vamos a ponerle el grosor de 9. Este también tiene grosor 9. Vamos a copiar el color. Grosor 9. Ahí está. Entonces ya tenemos todos los escudos. Sabemos que son exactamente iguales. Hay que cambiarles el color a estos de acá. Este de aquí. Igual tiene contorno 9. 9. Me parece que es el mismo color, pero por si acaso voy a usar el gotero también. 9. Listo. Ya quedaron. Ahora solo hay que darle un poquito más de detalle a las formas. Voy a copiarla. Seleccionar todo. Lo bloqueo. Pego en el mismo lugar. Y... Bueno, no tienen mucha ciencia estas sombras. Ahí está. Y vamos a ponerle... Un pequeño brillo aquí. Parece que está muy ancho. Ahí está. Únicamente sé la herramienta de rectángulo y le redondé las orillas. Seguido de sombra de este... de este otro. Listo. Vamos a hacerla inclusive un poquito más ancha para que se alcance a notar más porque... si estas imágenes son de 200 por 280 podemos asumir que son pequeñitas. Así que en realidad no es importante tanto detalle porque no se va a ver. De aquí vamos a ponerle un brillito. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle más grosor. Objeto. Expandir. Lo transforma en forma. Lo hago en línea. Y ahí está, blanquito. Casi no se ve. Pero bueno, ahí está. Eso es todo. Y ahora, bueno. Necesitamos ponerlo aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Para asesorarnos que estén exactamente en las mismas posiciones. Voy a agarrar este. Lo voy a poner en la capa de atrás para que no nos estorbe. Vamos a ponerlo del tamaño necesario. Voy a ponerle antes mi línea guía al centro. Ahí está. Ahí ya tenemos el centro. Vamos a expandir un poquito. Menos. Más o menos. Ahí lo tenemos. Vamos a bajarle un poco de opacidad. Y ahora vámonos a la capa de arriba. Voy a agarrar estos. Los voy a duplicar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Selecciono uno. Objeto. Acoplar transparencia. ¿Qué es lo que me va a permitir este... Este... Esta forma. Un momento. Acabo de ver otro error aquí. Aquí está. A veces los comandos de expandir y acoplar transparencia. Si te crean algunos... Algunos puntos como estos, sucios. Es normal porque lo hace en el algoritmo de computadora. Simplemente hay que estar bien vivos para ver eso. Vamos de nuevo con la explicación. Duplicamos. Simplemente los seleccione todos. Y con Alt los arrastré para duplicar. Y ahora sí. Le doy a objeto. Acoplar transparencia. Ahí está. ¿Qué es lo que hice? Al darle a acoplar transparencia, todo el objeto se hace una forma. De manera que yo puedo hacerla chiquita y mantiene su forma. O bien, puedas escalarla muy grande y va a mantener los mismos grosores. En cambio, este como tiene línea y forma, es decir, esto es línea. Si yo le aumento el grosor a 20, va a cambiar. Porque es línea. De la misma manera, si este yo lo agrando, la línea se queda de punto 9. Entonces, al hacerlo más grande, la línea se ve más chica. Y si lo hago más chico, la línea se ve más tosca. De eso nos sirve acoplar transparencia. Claro que también dificulta a veces hacer modificaciones. Así que tengan cuidado con eso. Y muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Con todos les voy a dar a acoplar transparencia. Objeto. Acoplar transparencia. Voy a eliminar este, que está muy grande. Voy a jalar este de nuevo. Porque todos tienen que ser del mismo tamaño. Eso es importante. Acoplar transparencia. Muy bien. Y ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a traer este para acá. Lo quiero ahí. Pero voy a seleccionar todos para ser los chiquitos porque tienen que tener el mismo tamaño. Voy a echar estos para abajo. Voy a poner este aquí, justo a la mitad. Lo hice más chico a propósito porque si lo hago más chico puedo irlo agrandando y viendo hasta dónde alcanza a ser del mismo tamaño. Selecciono todo. Vamos a pasarlos un poquito más por acá para que no estorben tanto. Y empiezo a agrandar. Y ahí es del mismo tamaño. ¿Ok? Podría ser incluso un poquito más grande. Por ahí me parece. Perfecto. Ahora estos dos están pegados. Entonces lo que voy a hacer es siempre presionando la tecla Shift para que se queden a la misma altura y no me vaya a pasar algo así. Los voy a juntar a la línea azul. Bueno, parece que es muy chiquito y eso es lo más que lo puedo acercar con precisión. De aquí simplemente lo voy a subir a poner más o menos a la misma altura lo voy a enviar para atrás y listo. Pueden ver que hay una diferencia bastante grande en el trabajo que se entregó y en el trabajo que estamos haciendo. De nuevo, el trabajo de arriba está bien hecho. Solo tiene sus detalles y aquí es muy importante entender lo que te está pidiendo el cliente. El cliente, siempre que el cliente te pida un detalle es por una razón. Si te pide un tamaño, si te pide un color, si te pide que reproduzcas algo exactamente igual, es por una razón. Entonces hay que tomar esto muy en cuenta para que el cliente se vaya satisfecho y nosotros podamos hacer el trabajo de la manera más eficiente posible. Espero que les haya gustado este tutorial y cualquier duda o comentario, ahí está. Perdón que haya quedado un poquito largo, perdón que me haya equivocado bastante, pero bueno, siempre hay imprevistos, incluso en las cosas más sencillas. Eso también lo tienen que saber en el diseño. Que les vaya bien y nos vemos en otro video.